. Esta no llega. ¿A qué está esperando? Igual se ha rajado. No creo, por la cuenta que le trae. Lo tengo todo organizado. Perdón por el retraso. ¿Qué ha pasado? Que tenía una entrevista de curro en un refugio de animales y me han hecho esperar más de lo que pensaba. Qué tierno. ¿Vas a cuidar animalitos? Pues a ver si cuidas también de las cositas que yo te voy a dar. Sí, claro. ¿Qué haces? Nada, mujer. Has estado fuera. Puede que te haya mordido una garrafata, ¿no? La madre que la parió. Le está cacheando. No te preocupes. Tengo muy claro lo que te va a hacer. Mierda, la hemos perdido, ¿eh? Venga, revé. Vamos. Buena chica. Vamos. Ya está. Tati. Tati, vete a vigilar. ¿Pero estamos grabando? Sí, 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 está. Lo cejo. Mañana cuando vuelvas tienes que traer la colada del módulo que te dije hasta aquí. ¿Alguna duda? Ah... No tengo muy claro cómo llegar hasta ese módulo. Aquí tienes cómo hacerlo. Vale, o sea que recojo... Ninguna pregunta. Ahí lo tienes todo. No, si Roberta ha estado fina, lo que pasa que... Esta vega se las sabe todas. Vamos, que ahí seguro que le ha entregado a la dirección donde el proveedor le va a entregar la droga. Vale. O sea, ¿sigo todo lo que pone aquí? Apréndetelo. ¿Cómo? ¿Son solo tres datos? No creo que sea complicado, ¿no? No sé, no va a dejar ni una prueba. ¿Ya? Trágatelo. ¿En serio? ¿Tanto te cuesta tragarte una mierdecilla de papel? Espero no tener problemas. No, no los tendrás si siguen las indicaciones. ¿Y si algo se tuerce? Pues te comes tú solita la colada. Pero no pienses en eso sino en el premio que te vamos a dar si la traes en condiciones. Anda largo. Bueno, pues al menos no le han pillado el micro. Sí, bueno, por los pelos. Ha sido buena idea lo de la zapatilla. Es que no me puedo creer que Vega haya caído tan bajo. Tráfico de drogas, extorsión, amenazas... Ha cruzado todos los límites. Pero bueno, le va a durar poco. Bueno, muchas gracias por tu ayuda, Iván. Nada, Néstor. Para eso estamos, chicos. Pues vamos a hablar con Durán, ¿no? Que nos diga cuál es el próximo movimiento. Sí, porque con esta grabación no tenemos nada. Ahora hay que montar un operativo para seguir a Roberta mañana. Pues chicos, lo único que puedo desearos es suerte. Y si necesitáis algo, aquí estoy. Vamos.